¿Cómo te va a ir esta semana? ¿Cómo te va a ir esta semana? ¿Cómo te va a ir esta semana? Sin embargo, la familia puede estar un poquito sensible esta semana y sobre todo los casados pueden tener discusiones que me los lleven al punto de yo me voy. Y este tipo de decisiones de verdad que me les pueden costar muy caras mis ángeles porque lo más probable es que se arrepientan. Así que si se me enojan o amanecen volubles se dice y no pasa nada. ¿Sabes qué mi amor? Hoy no ando de muy buen humor. Te voy a agradecer que platiquemos después de esas cosas horribles que me estás diciendo. Pero nada de discutir mis ángeles. Por otro lado a Géminis le enoja mucho el tema del dinero. Sobre todo cuando están comiendo o están viendo la televisión o haciendo alguna cosa que para ellos es pues digamos de relax. Traten mis ángeles de dejar una notita en el refrigerador de ya vi los recibos o estoy trabajando en eso. O si es la mujer, la Géminis. Trata de decirle también a tu pareja por medio de notitas. ¿Le pegan las notitas en el refrigerador o por qué no en el baño mis ángeles? Ahí se supone que la gente está muy tranquila que no. Ahí le ponemos un post-it a la persona con todos los pendientes que tengamos y nos evitamos los pleitos. Si es su pareja la que anda irritable y de muy mal humor, con mayor razón mis ángeles no hagamos bromas ni comentarios. Que sepamos nosotros que van a hacer que nuestra pareja se enoje y vayamos a terminar en un pleito. Vamos a llevar la fiesta en paz esta semana. Van a ver que con el paso de los días las cosas van a mejorar un montón. Y lo más probable es que encuentren soluciones para cualquier problema que puedan tener. Pero entonces ya lo sabes, sé cuidadito. En el caso de los solteros, pues no me les va a gustar nadie en mis ángeles. A todos y a todas me les van a encontrar efectos. ¿Por qué? Porque no están listos para una relación. Lo que va a estar buscando Géminis es salir, divertirse y no meterse en problemas. El consejo de la abuela, pues ya se lo saben mis ángeles, invitan a salir a alguien. Hay que avisarle a la persona que no estamos en busca de una relación para evitarnos problemas. No olvidemos que Géminis tiene muchos admiradores y admiradoras que muchas veces se quedan prendados y quieren atraparlos. Sin embargo, pues Géminis ama la libertad y esto es bien importante que lo comenten para no meterse en problemas. Por otro lado, si buscas la perfección, ya sabes, hablando de que te gusten por fuera, por dentro y de todas las maneras, pues va a ser un poquito difícil que encuentres a esa persona. Hay que ser más flexible si es que estás en busca del amor. Porque si ya tienes tú por ahí una lista de cómo debe de ser exactamente la persona, pues te recomiendo que la mandes a hacer con alguna persona que te haga maniquis. Porque de otra manera va a estar un poquito difícil. Hay que ser flexible, sí, pues ¿por qué no? Abrele la puerta al amor porque esta semana puede ser que estés muy suertudo en amores. En el tema del dinero, cuidadito con yo te invito, yo te presto, yo pago. Esto es lo peor que puedes hacer esta semana. Permite que cada quien pague lo suyo. Y no te me pongas a quererle pagar las cuentas a nadie, a prestarle dinero a todo el mundo, porque lo único que vas a causar es una bancarrota para ti. La semana en temas de dinero puede llegar a ser muy buena. Simple y sencillamente, cuida no pagar los gastos de los demás. Salvo que sea un dependiente económico tuyo. Con tu salud vas a tener una muy buena semana, pero hay que cuidar el estrés, Tauro. No hay que permitir que se nos acumulen los problemas. Trata de dar solución en la medida de lo posible. Y bueno, si hay algunas personas que de repente no te caigan bien, personas con las que no te lleves bien, vamos a tratar de evitarlas si es que podemos. Esta semana te puede ir muy bien, sobre todo en el terreno profesional, pero necesitas estar en calma. Necesitas estar tranquilo. Así es que hay que cuidar esta parte y la semana va a ir muy bien. El martes te va a dar mucha energía esta semana. Así es de que en cuestión de salud vas a andar bien. Simplemente vamos a cuidar un poquito nuestro estrés para evitar ansiedad y que te me vayas a sentir desanimado sin razón. Por otro lado, si tienes la idea de comenzar algún programa de ejercicios, alguna dieta, alguna actividad nueva de meditación, yoga, qué sé yo, esta semana es perfecta, Genis. Un poco de ejercicio o de meditación te caería súper bien. Esta semana, si quieres disfrutar de una buena salud, hay que buscar la tranquilidad y te garantizo que va a ir súper bien para ti la semana. En el trabajo vas a tener una semana muy agradable. Muchos de tus proyectos que tú de repente pensabas que no iban a prosperar, los vas a ver que comienzan a avanzar. Por supuesto que esto no va a ser gratis. Tú eres una persona muy ingeniosa y cuando quieres algo eres muy dedicado. Es una semana en la que vas a tener que trabajar por lo que quieres, pero que puede haber muy buenos resultados. Así que escuchamos menos a los demás y te escuchas un poquito más a ti mismo. Por otro lado, también puedes tener algunas situaciones dentro de tu trabajo donde se te pida opinión o bien que se te pida que defiendas a algunos compañeros, ya sea en sus ideas o en algún problema que se metieron. Aquí el consejo es que no te dejes influenciar. Acuérdate que las palabras nos endulzan el oído y nos hacen creer cualquier cantidad de cosas. Fíjate bien en las actitudes y en las acciones de las personas y no dejes que te cuenten cuentos chinos, porque podrías ser injusto aún sin quererlo con otras personas en el mejor de los casos. En el peor, podrías generarte algunos problemas de trabajo por personas que realmente no valen la pena porque te están mintiendo. Y esto también abarca todo lo que sea el negocios esta semana. Campo profesional, con los ojos bien abiertos y a no creer todo lo que nos dicen. Porque podrías caer en algunos engaños y digo, si te puedes ahorrar problemas, mejor, ¿no crees? La semana en tu trabajo, como podrás ver, es muy buena. Así que a trabajar y ya sabes, escuchamos menos a los pesimistas y nos escuchamos más a nosotros mismos. Porque a ti esta semana todo te pinta para que te vaya estupendamente bien, al menos en lo que a trabajo se refiere. Y bueno, en casa, con la familia, con los amigos. Aquí, como ya te había comentado, es otra semana donde vas a tener que lidiar con el mal humor de algunos de tus familiares. Sin embargo, no dejes que caiga tu buen humor. Simplemente hay que observar un poquito. Si vemos que algún familiar o algún amigo no anda de buenas, evitamos las bromas y todo va a ir perfecto. Pero si eres soltero y aún vives con tus padres, hay que tener más cuidado porque puedes tener algunos incidentes con personas mayores. Ya sea que no te pones de acuerdo o ya sea que se sienten ellos que les faltaste al respeto o que tal vez no estás cumpliendo con tus responsabilidades como deberías. Así que si son personas mayores, calladito te ves más bonito y ni disfrutas porque vas a salir perdiendo. Los Géminis que tienen hijos, tal vez la pareja me los culpe de que son demasiado flexibles y permisivos. Y esto podría generar algunas discusiones el consejo de la abuela. Si se trata de permisos o de decisiones de los hijos, pues hay que sentarnos a dialogar con la pareja para que esa decisión se tome entre dos y te evites problemas más adelante. Y bueno, ya por último, los consejos que te puede pedir la familia o los amigos van a ser muy importantes esta semana. No te los tomes a la ligera. Si das un consejo, trata de que sea un buen consejo. Nada de pensar que te están vacilando o que tal vez no ocupan el consejo y nada más te preguntan por preguntar. Tus consejos, Géminis, siempre son muy útiles. ¿Por qué? Porque eres muy práctico, porque eres muy ingenioso, porque generalmente todo te sale bien. Así que si vas a dar un consejo, acuérdate que esta persona que te lo está pidiendo está confiando en ti para que no vayas a meter la pata. La semana, como verás, para ti viene fácil, viene agradable. Siempre y sencillamente vas a tener que cuidar algunos detallitos, pero nada que sea difícil. Tú eres el agradable Géminis. A ti, cuando tú quieres, te entienden cualquier cosa que tú digas y tienes un don de manipulación que madre mía. Utilízalo bien esta semana y verás cómo todo te sale de maravilla. Pero bueno, mis angelitos, hasta aquí me quedo con ustedes. Yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Ya se la saben, ¿eh? Si les gustó el video, regálenme, por favor, un like. Para ustedes es gratis. A mí me ayudan muchísimo. Si quieren ayudar más a la abuela, compartan este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas. Y si no están suscritos a mi canal, ¿qué están esperando? Adóptense una abuela virtual. Soy bien mal quedada, les advierto. Pero aquí se les quiere muchísimo y no pagan renta. Bueno, mis ángeles, a cuidarse mucho. Que tengan una excelentísima semana. Y ya saben que no se les olvide los que eres su abuela virtual. Gracias por su tiempo.